Virtuosismo, sensibilidad, solemnidad y alegría son algunas de las características que Ludwig van Beethoven plasmó en cada una de sus composiciones. La sordera no fue pretexto para abandonar la música, afortunadamente su obra trascendió hasta nuestros días para poder apreciarla. Hoy en su sección, ¿Sabías qué? Tendremos algunos datos curiosos acerca de este famoso compositor. Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, en el seno de una familia de tradiciones artísticas. Su padre fue un tenor que se dedicó a la bebida pero que advirtió desde muy temprano las prioridades de su báster. La infancia de Beethoven fue algo triste, enfermiza y desordenada. No obstante, a los 8 años dio su primer concierto en Colonia, Alemania, y a los 12 años ya era un gran intérprete del piano, órgano y viola. Cuentan que a esa edad logró viajar a Viena e incluso tocar para Mozart. Pero fue hasta la muerte de su padre en 1792 que se instaló en la capital austríaca y conoció a sus verdaderos maestros, entre ellos Joseph Hayden, Antonio Salieri y Johann Albertsberger. Su fama empezó a crecer, pero en 1796 comenzó a sentir los primeros trastornos de sordera que sería completa a partir de 1819. Sobre su vida personal, se sabe que Julieta Giucardi fue su primer amor contrariado, que jamás se casó pero que siempre hubo alguna mujer en su vida. Gracias a sus composiciones y a su fama, su situación se volvió estable, desde el punto de vista económico. Mientras la crítica lo llegó a considerar el genio llamado a ser el sucesor de Mozart. La crítica divide su producción musical en tres etapas. La primera de ellas, dominada más por la influencia de Hayden que de Mozart, en las que hay composiciones como la sonata poética y algunos de los tiempos lentos de sus primeros cuartetos y Adelaida. La segunda que es de plena madurez artística en la que enmarcan de la tercera a la novena sinfonía y una tercera representada por su misa solemne y vagatelas. En 1824, Beethoven estrenó con bombo y platillo su novena sinfonía en la que sería su última aparición en público, pues se enfermó gravemente y tres años más tarde, el 26 de marzo de 1827, murió en Viena, dejando para la posteridad su música que trascendió generaciones y fronteras. Hay una gran cantidad de películas que emplean de fondo su música y lo profundo que ha calado en partituras como la de la novena sinfonía y para Elisa, u óperas como Fidelio que se siguen presentando en los foros de todo el mundo. Y un dato curioso más, cada vez que Beethoven se sentaba a componer, se echaba agua helada en la cabeza. Así es como lo recordamos hoy en su aniversario luctuoso. Para Tardes de Café, Luis Torres.